¡Muy buenas amigos y amigas, novatillos, novatillas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Mi nombre es Pablo Martínez y hoy vamos con un tema súper interesante Copias de seguridad en Windows 10 Primer vídeo de dos que voy a realizar El segundo no sé si lo voy a dejar caer en Novatos o tal vez en mi otro canal, Soporte Tape Te dejaré enlace por ahí en algún sitio, si no te lo dejo me lo comentas Y bueno, lo que vamos a ver es cómo hacer copias de seguridad de nuestros documentos Todo como ya sabes siempre después de que te suscribas Venga, dale a suscríbete, activa esa campanita, te dejo 10 minutos y continuamos con el vídeo Yo mientras voy a aprovechar para mandar unos correos y tal ¿De acuerdo? Mientras que os vais suscribiendo todos Bien, ya, ya estáis suscritos Quedan 9 minutos y 50 segundos, eh A ver qué es lo que sucede Estaba haciendo tiempo para abrir la carpeta de documentos y ver que me acabo de cepillar un archivo Ayer estaba haciendo un vídeo muy interesante sobre el timeline Vamos a verlo, el timeline o la línea de tiempo Vamos para allá Venimos aquí y aquí hay un documento Hice un documento para el vídeo Dice que está en este equipo documentos Dice que está aquí, en documentos, pero no está Bueno, voy a tratar de abrirlo Voy a tratar de abrirlo y a ver qué sucede No se pudo encontrar este archivo Compruebe que la ruta y el nombre de archivos, hombre, y tanto que son correctos Bien, ¿Cómo puedo recuperar yo este archivo ahora? Que tal vez ahí tenía, no sé, una información súper importante Y me la acabo de levantar Seré bruto Bueno, pulsamos tecla de Windows Ya escribimos aquí Historial, ¿Vale? Y aquí está Restaurar los archivos con historial de archivos Vamos aquí Por cierto Yo he puesto historial Pero puedes poner restaurar También aparece No sé si pones archivos Igual también aparece Vamos a ver Archivos Mostrar todos No, bueno, pues nada Restaurar ¿Vale? ¿Qué he puesto? Restaurar Porque es que a veces me equivoco Porque estoy escribiendo mirando a Pamplona Bueno, vamos a documentos Y aquí está el archivo ¡Qué emoción! Botón derecho, vista previa Y que podemos ver Este es Este es el que yo quería Pues nada Lo seleccionamos Lo seleccionamos Vista previa, no No se puede recuperar Por cierto, aquí hay un botoncito Para cambiar la vista, ¿Eh? Documento para el vídeo tal Bueno, si le damos aquí a la opción Podemos restaurar en O podemos restaurar directamente Si hacemos doble clic ¿Vale? Aquí se nos muestra esta Esta movida Y con este botón verde Podemos restaurar En ubicación original De hecho Voy a minimizar esto No, no me dejas minimizarlo ¿Por qué, tronco? Es que me falla un poco El doble clic del ratón A ver si me echáis una mano Para que me pueda comprar uno Bueno Yo le voy a dar A restaurar Y veremos como aparece aquí Perfecto Increíble Espectacular Espectacular Ahora vuelvo al timeline Vuelvo al timeline Le doy aquí Ahí está ese archivo Me cago en las cheques Bueno que Y alguien Alguien que está atento Está diciendo Muy bien Pablo Has hecho una demostración Espectacular Me parece increíble Como narices consigo yo Hacer lo mismo En mi Windows Bueno Vamos a verlo Que para eso Estamos aquí Vamos a Todas las configuraciones Que guay Que bonito se ve Dios Como me gusta Actualización Lo siento Se me va la olla Y copia de seguridad Vale Por si alguien se ha perdido Actualización y seguridad Copia de seguridad Y aquí Y aquí vemos que Realizar una copia de seguridad Automática de mis archivos Y yo le digo Más opciones Y esto me dice Hacer una copia de seguridad Ahora Vale Porque ya lo tengo Un poquito configurado ¿De qué va a hacer la copia? De todas estas cosas Que hay aquí De música De música de OneDrive De pictures Quedaros al oro Porque también está Lo de OneDrive Vale Si le picamos a este Yo lo puedo quitar Oye lo de OneDrive No me hagas copia Vale Relájate un poco Este de OneDrive Tampoco me hagas copia Relájate Vale Voy a ir quitando Los de OneDrive Porque esto yo no los quiero Vale Y luego te dice Y aquí vienen las opciones Ya más Más interesantes Realizar una copia De seguridad De mis archivos ¿Cada cuánto tiempo? Vale Aquí lo vemos Cada hora Cada 3 horas Cada 6 horas Cada 12 horas Diaria Cada 10 minutos Esto hay que ser un poco salvaje Bueno pues cada hora Por ejemplo Y luego tenemos Otra interesante opción Mantener las copias De seguridad Durante cuánto tiempo Dos años Para siempre Milenios Incluso Siglos No sé Años luz Lo que sea Bueno años luz No es tiempo O si Depende Si tuvieras que patear Da igual Bueno pues cada año Cada 2 años Cada año No sé Cada 3 meses Que las vaya quitando las copias No sé A ver Quita ya los dibujos Esto por favor Vale Como vemos Tenemos un puñado de opciones Y luego aquí Bueno pues podemos ver Que es lo que queremos incluir Vale Podemos agregar una No Excluir no Podemos agregar otra carpeta Que nosotros queramos Aquí de nuestro sistema Ok O podemos también Pues excluir Algunas carpetas Vale Imaginemos que haya alguna carpeta Dentro de un directorio Que no queremos Pues pumba Ya Esa carpeta La podemos excluir Sin problema Luego vemos Realizar una copia de seguridad En una unidad distinta Vale Yo voy a decirle Dejar de usar esta unidad Para que veamos el proceso entero Ok Bueno yo esta unidad Pues ya Ya la he puesto aquí Me la voy a cargar Vale Me voy a cargar este file history A lo bruto además Espero que se libere Madre mía Esto lo estoy haciendo un poco salvaje Pero bueno Espacio usado Vale Perfecto Volvemos a la configuración Y ahora si Agregar copia de seguridad A estas carpetas Vamos a ver Espérate un momento Porque ahora hay que volver atrás Hay que agregar una unidad Vale Porque yo ya lo tenía hecho Ahora agregamos una unidad Me dice Que unidad Seleccione una copia de seguridad Agregada Ya esta agregada Ya automáticamente Esto esta activo Le damos a mas opciones Y ahora podemos Volver a hacer mi configuración Vale Pues hazme una copia de tal Guárdamela durante un año Solamente Esto del OneDrive me lo quitas Tal tal Vale Yo lo configuro Yo lo configuro Aquí tenemos Algunas opciones más De configuración Pues si queremos verlo Esto de momento Lo vamos a dejar quieto Vale Esto es que esta activo tal tal Y lo que le voy a decir ahora Es que Bueno pues nada No le voy a decir nada Porque ya esta haciendo el backup Ya esta haciendo el backup Vale Ya lo esta haciendo Y esto ahora automáticamente Va a empezar a llenar la unidad Mira el base Ya lo he vuelto a crear File history Vale Quedaban 112 megas Ya quedan 3,06 O sea que Parece que el tema Es Bueno Interesante ¿no? Una forma de tener una copia de seguridad De nuestros archivos Eso si Hará falta que tengamos una unidad de disco Que tenga bastante espacio Y por supuesto También es imprescindible Que te suscribas al canal Y le actives la campanita Bueno Ya me voy a relajar un poco Lo siento Si estoy muy exaltado En estos últimos vídeos Es que estoy muy contento Con el nuevo entorno Del Windows 10 Que es Es espectacular Y que nada Que te suscribas Y hasta la noche Se me va la pinza Dejadme un comentario Tronco Tronca Hasta luego novatillos Y hasta luego Novatillas Nos veo Nos veo Nos veo Y nos vemos En las cajitas de comentarios Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!